El que llega ahora es Ángelo Rodríguez, quiere pasar. No puede con Zamorano, la revienta a Villoldo. Le dio con todo el palmirense. Se encuentra con la pelota, Hidaldi. Va Beto Hidaldi. Luis Miguel Rodríguez hacia el costado. Le termina quedando la pelota izquierdo. Vargas, Vargas por abajo con Platero. Gira Platero, levanta el centro. Platero, centro de zurda, pasado. Gol, Pizorno. Gol. De Albion, Ángelo Pizorno. La armaron los zagueros. El centro de Platero, la definición de Pizorno en la hora. A falta de un minuto, el partido ahora está 2 a 2. En la última, la manejó bien Albion. Mirá quién levanta el centro. No es 9 ni delantero. Y mirá quién la manda a guardar. Ahí está Pizorno para invocarla. Cuando llegaba por el segundo palo, la rea quedó algo perdido. Venía siendo figura. Nadie pudo con el grandote. Adentro, 2 a 2 cuando se iba el partido. Décimo quinto en la apertura para el pionero. El primero de Pizorno, un minuto más. Y lo quiere ganar Albion. Federico Rodríguez se apuró. Se apuró Federico Rodríguez. Tenía opciones de pase. Estaba Cajorda por el medio. Luis Miguel Rodríguez. Lo frena con falta ahora izquierdo. Gracias. Gracias.